Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Pues queremos mandarle en esta ocasión felicidades por sus 15 años a Ángeles Casandra Martínez Molina, que por ahí ahora sí que es de Ocampo, Tamaulipas. Y pues bueno, por ahí le manda muchas meditaciones a su mamá Juana Karen y la pareja de su mamá Edgar Jaciel. Y también sus abuelitas, Felipa y Margarita. O hasta Ocampo, Tamaulipas, les deseamos muchas felicidades. Por ahí tendremos el gusto de grabar su fiesta por ahí, lo que es el 21 de agosto, al parecer, si no me equivoco en la fecha, es el 21 de agosto. Y por ahí vamos a estar grabando estos 15 años más delantito, primeramente Dios. Y hoy en este día les deseamos muchas felicidades a Ángeles Casandra, que por ahí tuvimos ahora sí que les decía el gusto de hacer el contrato hace unos días. Y pues bueno, le mandamos muchas felicitaciones, mija. Dios lo bendiga mucho, cuídese mucho, échale muchas ganas y arre porque os alcanza.